Con toda mi vida, que a diario es un intento, muchas veces consciente, otras tanto dormido. Por mis miedos y mis ratos de firmeza, por mis esperanzas y mis tristezas, por cada fracaso, por cada victoria y el amor, que solo contigo y delante de ti, no tiene medida ni taza. Por todo y a pesar de todo, mi Dios, quiero vivir en ti. Por mis rutas caminaré. Bendecido día, mis queridos hermanos. Les saluda Nubia Celis, misionera de la Fraternidad Berbundey. Hoy meditamos Lucas 17, del 11 al 19. En aquel tiempo, yendo Jesús camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Señor, hoy quiero ser como ese leproso, que al verse curado, regresó para darte gracias. ¿Cómo podría pasar de largo y no reconocer tu misericordia? Tú me conoces bien. Sabes que soy barro y aún así me amas. No dejas de creer y apostarlo todo por mí. Señor, despierta mi conciencia. No dejes que dormite en la rutina o en la costumbre. ¿Por qué será que nos cuesta tanto reconocer lo que haces por nosotros? Poco a poco vamos perdiendo la capacidad de asombro y disfrutamos muy poco de tu gracia. Tú vienes con nosotros y no te reconocemos. Nos hablas y no te escuchamos. Nos salvas y no gozamos. Perdemos el tiempo mirándonos a nosotros mismos, en vez de valorar tu obra. Tú puedes hacer maravillas, pero sin la fe, somos incapaces de percibirlas. Nos estancamos en nuestras miserias y derrotas. Perdemos las oportunidades y los medios que nos das para crecer. La lepra que llevamos no está en la piel, sino en nuestro corazón. Por eso, Señor, aumenta mi fe. Dame humildad para reconocer todo lo que has hecho por mí. Y abre mis oídos para escuchar qué me dices. Hijo mío, dame tu corazón. Deja aquí, en mis manos, todos tus pecados. Mi amor es como el fuego que purifica y transforma. No temas expresarme lo que vives. Déjame escuchar tu voz. Muéstrame tu rostro. No me escondas tu verdad, ni quieras adornarla. Pues yo sé bien quién eres y qué necesitas. Así como aquel leproso agradecido, quiero que caigas en la cuenta del camino que he venido haciendo en ti. No eres el mismo de ayer. Mi gracia ha pasado y te ha marcado. Mira tu pasado y encuentra en él mi mano providente. No te faltó alimento. No te dejé ni un solo momento. Mira también tu presente. Lo que eres, lo que amas, lo que sueñas. Ahí estoy yo, apostando por ti. Date cuenta que tu futuro está lleno de esperanza y que voy por delante abriéndote caminos. Quiero que seas consciente de todo lo que puedo hacer por ti. No porque necesite de tu gratitud, sino para que tú mismo disfrutes la certeza de mi amor y me sigas confiando tu vida. La gratitud te hace consciente de lo mucho que te amo y te abre a nuevas experiencias de abandono y fe. Por eso, hoy examina en tu corazón. Mira cada una de las etapas de tu vida y gózate al descubrir mi presencia. ¿Qué te gustaría agradecer? ¿Te sientes curado y bendecido por mí? Cada día al terminar la jornada, haz este ejercicio. Agradece. Cada detalle, desde la mañana hasta la noche. Cada persona con la que has estado, cada acontecimiento. Ser agradecido hará de ti una persona optimista, humilde y confiada. Con todo y a pesar de todo, mi Dios, quiero vivir en ti. Con todo y a pesar de todo, mi Dios, quiero vivir en ti.